El problema que se nos está solicitando en esos momentos es que habiendo reubicado ya a las vivanderas que estaban en esta posición ya quedó el sentido de tránsito libre para que... Ya pueden ingresar los carros. El carro ya tenga su recorrido normal que es hasta las calles San Martín y Primavera. Sin embargo, el carro no está haciendo el ingreso. Se sigue quedando allá por dos motivos. Porque hay motos piratas que están poniendo tranquera en el lado de allá y hacen parar el carro. Y claro que el chofer desconoce que la vía ya está libre para que pueda ingresar acá. Y ahora otra situación es que en las vías está llena, como pueden apreciar, llena de motos, de carros que impiden el libre tráfico de los carros grandes, de los buses o de cualquier movilidad. O sea, usted puede apreciar ahí todas las vías, las dos vías están ocupadas de vehículos que permanecen ahí desde la mañana hasta la noche, si es posible. O sea, eso les dificulta a ustedes porque ya no, lógicamente ya no llegue el carro hasta acá y ustedes también tienen que ir hasta acá, pero mientras que ya los mototaxistas piratas, los que no están formalizados, aprovechan ahí esa situación, ¿no? Eso crea un caos. ¿Por qué? Porque todos luchamos por sacar un pasajero y se meten las motos de todos lados y pues es un desorden, todo es un desorden. Bien, ¿qué sería su llamado? ¿Cuál sería su llamado para la oficina de transportes también para aquí, no? Claro, muy buenos días, gracias por visitarnos y casualmente nosotros estamos en todo el arreglo de la documentación y esto nos demanda de muchos gastos a nosotros, el SOAT, el Ebrevete, tantas cosas y ahora estamos ya con el permiso de la circulación y de paradero, todo eso nos demanda de gastos y no es justo que otras personas que creo que no pagan ningún impuesto a la municipalidad se vengan a llevar las cosas tan fáciles, no es así, si cada quien quiere trabajar formal como nosotros tratamos de hacerlo de alguna manera, pues que miren hacia nosotros, a este problema que tenemos las autoridades, le hacemos ese llamado, que nos apoye de esa manera porque nosotros somos padres de familia y tenemos, y estamos tratando de quedar bien en pagar todos nuestros impuestos y como te repito, no es justo pues, que otras personas que no pagan nada como se dice no sé si lo harán o al menos siquiera tendrán brevete, vienen así tan fácil. Básicamente las autoridades de transporte y la municipalidad queremos mantener el orden como vas a apreciar ya las, queremos, de verdad las calles deben estar limpias porque inclusive es una dificultad para los buses, eso es lo que los prohíbe de alguna manera entrar acá necesitan la vía libre y tanto así los mototaxistas, los piratas, todo lo que son los informales hacen un caos allá, generan, cierran la avenida y nos dificulta acá de alguna manera todo. Bien, ok, muchas gracias. También quería resaltar una situación, bueno, agradecer a las autoridades, en este caso sí porque cuando han reubicado a las personas que estaban acá, las de Bander, esto como puedes apreciar quedó todo un basural, la municipalidad en ese aspecto si viene haciendo labores de limpieza está haciendo labores de limpieza porque encontramos montículos de gusanos y basura y todo lo que puede también de esta manera hacerles, no sé, un llamado a las Banderas, a las señoras pues a pesar de todo, ya que les han hecho una plataforma, y les han hecho una plataforma en la que ya tienen agua, ya tienen desagüe, que hagan uso de ello, que no tienen su basura porque hasta ahora a pesar de que ya tienen su desagüe, tienen su agua, igual siguen pasando a botar sus aguas hervidas. Y eso les dificulta a ustedes, ¿no? Es salud pública, y nosotros estamos tratando de hacerlas entender que ya no deben de venir porque, o sea, tratamos de ver a nuestro pueblo mejor, a pesar de que muchos de nosotros no somos hechuranos netamente, pero tenemos años acá, nuestra familia es hechurana y queremos el progreso de nuestro pueblo, ¿no? Y de alguna manera pues tenemos que velar por la limpieza y el orden público hacerles a las señoras, por favor, que tengan la amabilidad de ya no tirar sus aguditas que la basura la parten del agua. ¿Qué les cuesta sacar la basura aparte y echarla en el contenedores que están a 10 pasos de sus kioscos, ¿no? Eso quería hacerles ver a... Gracias. 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 Gracias.